Soy cuidadora de Alzheimer Me ocupo de ti, soy cuidadora de Alzheimer Me preocupo por ti, soy cuidadora de Alzheimer Me comunico contigo, soy cuidadora de Alzheimer Estoy pendiente de ti, soy cuidadora de Alzheimer La paciencia es mi oriada, soy cuidadora de Alzheimer Soy tu compañía, soy cuidadora de Alzheimer Soy tu memoria, soy cuidadora de Alzheimer Soy tu apoyo Intento mejorar tu calidad de vida, soy cuidadora de Alzheimer Cuido de ti y cuido de mí, soy cuidadora de Alzheimer Yo también soy cuidadora de Alzheimer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!